Música Arrancamos así este bloque y bueno, la tenemos a ella, ¿por qué? Porque se vienen celebraciones muy importantes ahora, ya esta semana, de la Casa Balear y vamos a hablar de esto de las Islas Baleares para que nos comenten también un poco ¿Qué tiene que ver estas celebraciones en una fecha tan importante donde muchos hicimos en algún momento fogatas? Estamos y la tenemos a ella, Estefanía Cardel y Esperanza González, bienvenidas a Conectadas. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Qué lindo. Y yo me acuerdo de la fogata de San Juan de siempre. Lo que pasa es que uno cuando es chico, uno lo toma como lo espera todos los años, pero lo toma también como un juego, ¿no? Y después uno va entendiendo y va aprendiendo un poco esto de la historia de la fogata. Cuéntenme un poco y para aquellos que no lo saben. Y sí, para nosotros tiene un significado muy importante porque en Baleares se celebra con mucho entusiasmo el Día de San Juan. Y entonces allí se hace una fiesta importantísima con caballos, con fiestas en la calle, con cantos, con bailes, con comidas típicas. Claro. Entonces nosotros tratamos de difundir la cultura a través de la casa, que somos un grupo importante de descendientes baleares acá en Villa María. Y bueno, hace años, muchos años, que estamos haciendo la celebración con la fogata y el domingo el chocolate. El chocolate. Primero el chocolate, primero la fogata y después el chocolate. Y después el chocolate. Bien. ¿A dónde están ubicadas las Islas Baleares? Bueno, las Islas Baleares están ubicadas en el Mediterráneo. Son cinco. Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. La mayor, Mallorca, es la más importante. Menorca le sigue. Tienen distintas características. Mallorca es muy turística. Menorca es muy tradicionalista. En todo, en las costumbres, en las viviendas, en las comidas, en todo. Es muy tradicionalista. Nosotros acá somos la mayoría menorquines, descendientes de menorquines. Y bueno, estamos entusiasmados con este proyecto y con difundir la cultura. La casa hace un trabajo interesante con mucha gente que va. Tenemos muchos talleres. Nosotros mismos hacemos los pasticés, que son las masas típicas para el chocolate. Así que bueno, con esto de la pandemia hemos estado un poco quietos. Quietos. Pero ahora lo hemos tomado con mucho entusiasmo, cuidando todos los detalles. Pero lo hemos tomado con mucho entusiasmo porque retomamos un poco el rumbo, ¿no es cierto? El camino que antes habíamos comenzado. ¿Cómo llega la familia de ustedes acá a la Argentina? Ah, es muy interesante eso. Ah, claro. Bueno, justamente estaba contándole a Estefanía que estuve en un pleno de Casas Baleares en San Pedro y que estuvimos con la presidenta de las Islas Baleares. Y nos presentaron un documental que habían hecho, tomando, registrando en cada ciudad que hay Casa Balear a dos o tres descendientes o nativos, algún anécdota, algún... Y fue muy emocionante porque era como revivir todas las historias de nuestra familia. Qué bien. Bueno, nuestra familia vinieron... La mayor parte de los inmigrantes vino entre el 1890 y 1930, que fue el flujo más importante de inmigración. ¿Por qué? Porque por la guerra, por la necesidad económica, por el hambre, por la educación, por la educación de los hijos. En el caso mío, como el de tantos, vino mi abuelo con uno de sus hijos, trabajó, juntó dinero y después mandó a buscar a la abuela con los otros cuatro hijos, que vinieron en un barco 30 días, todos en escalerita, chicos, esas mujeres que nunca habían salido a ningún lado. Imagínate lo que fue esa travesía. Pero se encontraron con un lugar que los acogió, que les ayudó, que les brindó la posibilidad de que se educaran esos hijos, de que tuvieran trabajo. Se pudieron comprar una casa, se pudieron comprar, en el caso de mi abuelo, una quinta. Trabajaban en la quinta, cosechaban verduras, trabajaban todos, a sol y sombra. Pero bueno, Argentina les brindó la posibilidad esa y ellos no volvieron nunca. Siempre añoraron volver, pero nunca volvieron. No pudieron. Mi mamá sí volvió, pero ellos no. Volvió, pero se fue a pasear. No, volvió al lugar donde había nacido y nosotros también hemos ido a conocer el lugar donde han nacido, pero no a quedarse. No a quedarse. Pero los abuelos no pudieron volver. No pudieron. Ahora digo, en algún momento, vos recordás cuando eras chica el tema, me imagino crecer en una cultura totalmente diferente, ¿no? Sí. Y tenerla sostenida en el tiempo, que no es fácil. No, no es fácil. Que no es fácil. Mi abuela era muy habilidosa en cuanto, era muy trabajadora, ¿viste? Sabía hacer todas las, amasaba, hacía las masitas, hacía las... Entonces nosotros fuimos aprendiendo esas cosas. Mamá también, mamá siguió con esas costumbres y hacía todo casero. Los dulces caseros, las masas caseras, los panes caseros, los carneaban, las carneadas para todo el año, como hacían antes ellos, no en la época de la guerra ni de la hambruna, sino anterior a eso. Entonces, bueno, aprendimos esas cosas y las seguimos transmitiendo. Qué bueno. Seguimos transmitiendo las costumbres en cuanto a la comida, las tradiciones, el lenguaje. ¿Nietos y hijos siguieron lo mismo? Bueno, yo tengo mis nietos también, que, bueno, van viendo, van comiendo las mismas cosas, porque las seguimos haciendo. Claro. ¿Qué idioma...? Catalán. Catalán. El catalán. Bien. Cada lugar tiene un modismo, digamos, pero es el catalán. Es el catalán. Es el catalán. Sí, qué lindo. Sí. Te sentís orgullosa, ¿no? Sí, muy orgullosa. Lo hablás con tanto... Muy orgullosa, porque eran muy trabajadores, muy, muy honestos, muy, muy... Nos brindaron, ¿viste? Una familia hermosa. Qué linda. Una familia hermosa. Ahora, digo yo, qué increíble, ¿no? Porque vos hablás siempre de esta historia y uno te escucha y uno se queda como asombrado, lo digo, estamos hablando del Mediterráneo y poder seguir sosteniendo esta cultura, esto que es tan importante, el hilar esto, que no se pierda en el tiempo, ¿no? Lo que vos estás diciendo, vos sabés que ahora, en ese pleno, que vinieron las autoridades de allá, se quedaron también asombrados. Porque en San Pedro prepararon un festejo que no... pero fue impecable, impecable. Y se quedaban mirados de que estuviéramos dando en cuenta todos los detalles. Claro. Los bailes, el idioma, las comidas, porque en las comidas siempre presentaron algo que era típico. Entonces, viste, ellos mismos, las autoridades, porque claro, es muy lejos, nos conocen, pero no están con nosotros. Nos conocen a través de las redes sociales y de todo eso. Y de las comunidades. Y como introducirse, digamos, realmente en la cultura que nosotros estamos promoviendo, digamos, fue una sorpresa para todos ellos. Y Estefania, ¿cómo... vos también sos parte de una... de esta familia? Sí, mi abuelo... mi abuelo tiene una historia muy particular, porque ellos vinieron, él era chico, vinieron dos hermanos nada más, y su papá y su mamá. Vinieron, hicieron la América, a lo cual venían, ¿no? Vinieron, hicieron algo de dinero, se fueron con una posición, digamos, volvieron a mayor a Mallorca, mi abuelo era mallorquín, vuelven a Mallorca con más hijos que nacieron en la Argentina, pero se los llevan a vivir a España, y a mi abuelo le tocó en servicio militar, y en ese momento iban a una guerra que había en Ceuta y Melilla, todo ahí al norte de África, y él no quería ir, y su mamá menos, claro. Y mi abuelo se vino con un documento de un primo que había hecho en servicio militar que se llamaba igual que él, y él se escapa de España solo con ese documento que no era él. Y al poco tiempo su mamá no pudo estar sin su hijo mayor, y se vinieron todos, y se vinieron todos, y ya se quedaron. Y mi abuelo nunca volvió, porque siempre tuvo ese temor de presentarse en el consulado, en la embajada, y que lo recubrieron. Qué increíble. Entonces, nunca más volvió a Mallorca, y él alegraba muchísimo el mar, son cosas que por ahí nosotros nos preguntamos, ¿por qué vinieron a Córdoba, a una provincia mediterránea, siendo que ellos vivían en un lugar que tenían a nada, 5 kilómetros del mar, y por ejemplo, mi abuelo iba al Mar del Plata, que tenía una hija que vivía, y él alegraba muchísimo ese mar, extrañaba el mar terriblemente. Qué historia, ¿no? Sí, una historia tremenda. Sí, qué historia. La abuela contaba que cuando llegó, y veía todo llano, todo, y no había agua a las orillas. Claro. Una cosa que le resultó tan rara, tan rara, que se tuvieron que adaptar a la realidad, que era una realidad totalmente distinta. Totalmente distinta. Con el tiempo también, digo, totalmente diferente, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente diferente. Los climas, todo. Hoy en día vemos situaciones de chicos que han emigrado por distintas situaciones, estudio, trabajo, lo que sea, y hoy es tan fácil, ¿no? Poner un celular y unos desayunan y los otros cenan, o lo que sea, todos como en familia, con un celular de por medio. Y antes pasaban meses hasta que uno tenía noticias del otro lado. Hasta que recibían una carta. Sí, claro. Qué increíble. Qué increíble. Bueno, lo importante es que no se ha perdido la cultura y que la siguen sosteniendo, y que la gente, por lo menos hablo siempre por mí, que nos encanta ir a esos festejos, y que uno como periodista comparte eso porque yo lo veo que ustedes lo hablan con el corazón, y que se nota que lo llevan adentro. Entonces digo, qué lindo poder compartirlo. Y esa noche no me lo pierdo jamás. Estoy, aunque esté frío, aunque me caiga una cosa por acá, yo estoy, me encanta. Y este año hemos incorporado algo distinto, que es pedirles que lleven el demonio, que armen un demonio y lo lleven a la fogata para quemarlo. Bien. Entonces veo, que vos sabés que me sorprendió, que hay muchas familias que están armando el demonio. Ya lo están, ya lo están armando. Y hay muchos chicos que están re entusiasmados. Claro, esa es la idea. Este año, todos los años, o sea, hace tres o cuatro años atrás, empezamos con esto de que los chicos de la Escuela de Bellas Artes hicieron un convenio y ellos hacían los demonios. Que está buenísimo, divino. Obras, un sueño. Obras que después en el momento daban muchísima pena quemarlas. Quemar el dragón ese que hicieron. Porque lo último se hizo en el 2019. Claro. Como ya no lo pudimos hacer más. Y este año el problema fue que los chicos tenían por currícula, tenían otros objetivos que cumplir. Entonces los chicos de Bellas Artes este año no nos pueden acompañar con un súper demonio como siempre. Entonces se nos ocurrió invitar a la comunidad a hacer su demonio en casa. Sí. Con lo que tengan. Con un pedazo de tela, con un cartón, el cartón de huevos, el cartón... Con diario, con el grudo, con la técnica que les guste. Con pintura. Qué lindo. Con la técnica que les guste. Claro. Con lo que quieran. Y es una manera de hacerlos participar a los chicos y están entusiasmados. Totalmente. Exactamente. Y va muchísima gente. Sí, sí. Y se prende con el tema de las comidas tradicionales de ustedes. Los bailes. A mí me... Es impecable verlos, los bailes. Sí. Ahí adentro, ahí arriba de ese escenario, a la orilla... Bueno, porque todo se va, ¿no? El escenario es lindo. El escenario es lindo porque es a la orilla del río. Tenés a la orilla del río, se ven las luces. No, la verdad, es un placer compartirlo y es un placer difundirlo. Y yo digo para todos aquellos que la gente de la zona también sepa que pueden venir. Sí. Que pueden venir también a este festejo tan importante de la Casa Balear. Como siempre se va a hacer a la orilla del río, entre el trado y el náutico. O a la orilla del río. A la orilla del río. Para que la gente sepa. Siempre es la noche del 23 de junio, que es la víspera de San Juan. San Juan es el 24, la víspera se enciende en la fogata. ¿Por qué encendemos una fogata? Preguntan algunas. Claro. ¿Por qué? Porque es la noche más larga. Es el día que el sol calienta menos. Y necesitamos darle energía a ese sol. A ese sol. Entonces, ¿cómo le damos la energía? Si la damos mediante la fogata. Bien. Bien. ¿Y qué día tienen el chocolate? El domingo. El domingo. Eso es el jueves a la noche. El 23. Y el 26 es el chocolate. Es el chocolate. A la tarde. Y el chocolate se hace en la casa de ustedes. En la Casa Balear. Digan la dirección. Mariano Moreno, 448. Bien. ¿Qué tienen que llevar? Aquellos que querramos ir. ¿Queremos ir a comer las masitas? Yo quiero ir a comer esas masitas. No hay que llevar nada. Nada. Hay que ir y compartir con ganas. Lo que sí les pedimos, como no podemos hacer una fiesta tan multitudinaria por los cuidados que hay que tener, les pedimos que el que quiera ir nos reserve tarjeta porque no va a haber tarjetas para 5.000 personas. Es con capacidad limitada. Bien. ¿Es chocolate? Es chocolate. Con las masitas de ustedes. Si alguien no puede tomar chocolate, le hacemos un té. Bien. Pero es chocolate. Bien. Es chocolate, receta tradicional, digamos. Es enzaimadas, pasticé, que son las masas tradicionales y típicas. ¿Cómo se hacen? Bueno, te cuento. Nosotros este fin de semana, este viernes, vamos a hacer los pasticés. Todos los hacemos nosotros. Porque los hacemos nosotros. Claro. Claro. Con la comisión directiva se juntan. Nos reunimos en la casa y estamos todas, como cuando hacemos la paella, estamos toda la tarde o todo el día. Sí. Bueno, con los pasticés lo mismo, porque es una masa muy mantecosa, que da trabajo y que no es tan sencillo. Bien. Entonces, estamos todo el día haciendo pasticés. Ha habido veces que hemos hecho mil. Mucho. Y sí, cuando podíamos hacer 300 personas, más o menos. Ahora vamos a hacer 120. 120. Así que, de arranque hay que hacer 240 pasticés, que son las florcitas, que muchos ya conocen. Tenemos que hacer de arranque 240, que son para las mesas. Bien. Y el resto son para vender, porque muchos se quieren llevar los pasticés. Y hacemos unos 500. Seguro que hacemos 500. Bien. Sí. Bueno, entonces, chocolate, no me vas a decir la receta, ya me di cuenta. No, te lo podemos decir. Sí. Te la podemos decir. Incluso te la podemos dar la receta. Bueno. Nosotros compartimos. Ningún problema. Es una masa quebrada, que básicamente es harina, azúcar, huevos. Rayadura de limón. Rayadura de limón y grasa de cerdo. Ah, mira. Por ahí es el secretito, digamos, es la grasa de cerdo. Sí. Sí. Pero después es una masa quebrada que se va uniendo de a poquito todo. Y él, digamos, se estira, se pone dulce de membrillo y se pone otra capa y se corta con la formita de flor. Claro, tenemos los moldecitos que es como una flor y se pone la tapita arriba de la otra que está con el dulce. Bien. ¿Cuál es la música tradicional de ustedes? Ah, los boleros. Son boleros de las islas. De las islas. Los boleros, jotas y fandangos, son generalmente, se llama Valdemot y generalmente tiene mucha música celta. Qué hermosa. Sí, sí, es que es hermosa. Las islas baleares fueron invadidas por muchas culturas y cada una fue dejando algo. Sí, sí. Fue dejando algo, sí. Entonces, las comidas tienen muchas cosas de los turcos. Claro. Entonces, tenemos un poquito de cada cosa. Y la música es muy música celta, tiene unos sonidos muy particulares, no tiene nada que ver con la música, digamos, de la península. Sí. Es muy, muy particular. Muy, muy linda. ¿A vos cuál te gusta? De la música. Ah, me encanta, me encanta. El bolero, la jota, la jota es muy alegre. La jota, sí. El fandango. Y la ropa es muy especial, ¿no? Sí, es muy especial. La mujer es muy vestida. Sí. Muy vestida. Sí, sí, sí. Demasiado vestida. Pero muy pintoresca, ¿no? Sí. Me encanta. Sí, sí, sí. Habían colores verdes, los ojos. Sí, lo que tienen es que la característica principal es que llevan un rebosillo en la cabeza, que es como una especie de pañuelo, que solo deja ver el rostro. Bien. Esa es la particularidad que tiene el traje. Y bueno, es una pollera larga hasta el suelo, digamos, con una en agua. Qué lindo. Y hay distintos trajes. Y hay distintos trajes. Hay trajes de campo, trajes de fiesta, trajes... Sí. ¿En algún momento te pusiste en la ropa tradicional? ¿Tuviste la idea de tenerla? No, vos sabés que vestirme no. ¿No? Vestirme no. No. Pero sí, todo lo que sea costumbres y legados de ellos, sí. Lo tuviste. Pero vestirme no. No, no. Qué lindo. Pero tenemos el museo, que tenemos la ropa, tenemos cosas de nuestros antepasados. Entonces, sí, algún día de esto me puedo poner el traje. Te lo pones. Ah, y me sacas una foto y me lo pongo. En una de esas me pongo el traje y te saco la foto. Ahí está. Bueno, vamos a hacer nuevamente la invitación. Entonces, para el día 23, ¿a partir de qué hora van a estar en Villa Nueva? De las 20 horas, más o menos, que es el horario que la gente sale de trabajar y que se puede acercar. Por ahí que terminan un poco las actividades de los chicos también. Buenísimo. Esa hora, más o menos, entre las 7 y media, las 8, vamos a estar convocando a la gente para 8 y media, 9, cuando mucho. Sí. Dependiendo también el día que nos toque, encender la fogata. Encender la fogata. Y a qué hora tienen pensado terminar. Pues termina cerca de las 12 de la noche, ¿eh? Y sí, depende. Yo me he quedado hasta las 12 de la noche con el intendente. Se puede, se puede, se puede, se puede quedar uno. Sí. Porque va a haber incluso algún carrito con alguna comida. Así que se puede, se puede quedar uno. Sí, 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 está bueno. Está bueno eso, vamos a tener eso. Van a ir a bicar las nenas. Bueno, y tenemos el tema del concurso también. Y bueno, encender la fogata y bueno, y quedarnos a cuidar la fogata. Yo creo que no aclaramos lo del concurso. Que con los demonios hemos organizado un concurso. Ah, buenísimo. Que vamos a dar algún premio al primero, segundo y tercer premio. Va a haber premios en órdenes de compra para los tres mejores. Que lo va a votar el mismo público. El mismo público. Porque en un momento hablábamos de alguna, de algún jurado. Y dijimos, no, el mismo público va a ser el que va a elegir el demonio más lindo, el más representativo de la fiesta. Qué bueno. Y después el chocolate, entonces, al domingo. El domingo a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde en la Casa Balear. Mariano Moreno. 4.48. 4.48. Están todos, todos, invitados para las dos cosas. La fogata de San Juan, la tradicional fogata a partir de las 8 de la tarde. En Villa Nueva, bien a la orilla del río, que es la parte del náutico. Vienen por Puente Presidente Perón, bajan para el lado del Prado. Cuando topan, ahí se van a encontrar con todo el escenario. Con todo el escenario. Y todo armado. Y si no, después, entonces, vamos el domingo, vamos a acompañar a la gente de la Casa Balear para seguir con esto tan tradicional de las Islas Baleares. Entonces, el Mariano Moreno, 4.48. 4.48, ¿sí? Vamos a comerle las masitas y vamos a tomar el chocolate y vamos a acompañar. Y pueden comprar. Y también. Sí, va a haber venta de comida. De comida, de licores, porque hacemos el chupito. Ah, bien. Nosotros hacemos el chupito. Hemos hecho más de 20 litros de chupito. De hierbas y de cítricos. Qué lindo. Y hemos hecho dulces. Así que, bueno. Buenísimo. Bien variado. Buenísimo. Bueno, la verdad que yo siempre es un placer. Estamos siempre en contacto. Sí, nosotros también te agradecemos mucho. No, no, por favor. Le agradecemos la participación de todos y de la ayuda que nos prestan. Porque... No, es un placer. Bueno, muchas gracias. Es un placer saber cuando la gente no se olvida de adónde viene. Sí. Eso es lo que yo valoro. Cuando la gente no se olvida de adónde viene, de los orígenes. Eso es lo que sigue sosteniendo cada persona que así lo quiera interiormente. Entonces, no hay que olvidarse. Olvidarse significaría la nada misma. Entonces, yo le doy mucho valor a eso. Y ellos nos estarán mirando contentos. Totalmente. Totalmente. Y van a estar bailando alrededor de esos diablos, alrededor de la fogata. Es un catalán para que no entendamos. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Un cariño muy grande y nos estamos viendo en los festejos. Gracias. Los esperamos. Pero, por supuesto, que ahí vamos a estar. Bueno, nosotros nos vamos. Nos vamos. La verdad, un programa hermoso que queríamos compartir con todos ustedes. No se olviden de los festejos. El 23 en el Náutico, en Villa Nueva, a partir de las 8 de la tarde. Música, fogata, todo para que pasen una noche totalmente diferente y que sigamos compartiendo esto de las Islas Baleares tan importante que es la fogata de San Juan, tradicional desde hace muchísimos años. Y también el día domingo, Mariano Moreno, 4.48, vamos a tomar chocolate, vamos a comer masita, vamos a comer dulce y nos vamos a llevar a casa y vamos a seguir acompañando en esta tradicional casa balear que está ubicada acá en la ciudad de Villa María. Nosotros te esperamos. Nos vamos, señora Panero. Nos vamos y te esperamos mañana, como siempre, acá en C20. Somos conectadas. Chau, chau. Hasta mañana. Chau. Chau. Chau.